Subo que te crió alguien por América Vamos a pagar esa noche Mira que sabor Vamos a empezar por las otras Ay güey Viva mi carito escaldito Allá les digo en mi casa en Cazoba Oh my God Escúchame, favor Subo por Macalí Esa noche salió la roja Y compadre, saludito Calé Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Cuando quise no se muera De la izquierda De Cali Venga que sabor Esa noche Venga mi canal ¡Casi muerto! ¡Ese compañero es Lázaro Cárdenas, eh! ¡Ayer! ¡Salve la rumba! ¡Venga a mi canal de Barrioque y Locos! ¡El famosísimo Pelón! ¡Mani Paquiao! ¡Venga Mani Paquiao! ¡Soy yo para mis amores! ¡El momoloco! ¡Venga a la buena que nos acompañe esta noche! ¡Ese gato es de la Gustava Madero esa noche! ¡Vamos a romper esa noche! ¡Ese gato es de la Gustava Madero esa noche! ¡Venga a la buena que nos acompañe esta noche! ¡Chula la papaya! Ese gato es de la que usaba madera esa noche Y de que sabor, que sabor Al Alito Mix Alito Mix Chilando, sí señoras Y suelta se muera Que lo entierren boca abajo Como ver el lupito de esa noche Que suelta, que suelta, que suelta 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 ¡Que son los acordeos! ¡Adiós! 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 ¡Que son Cheque Carlethos Chicles! ¡Santadito Espeza! ¡La organización Carlethos Siempre esa noche! ¡Oh my God! ¡Adiós! ¡Que no se acompañen de Barbosa! ¡Adiós! ¡Se fue con el loco de la cumbia! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mirá como los dos amigos padres milagros! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Venga loco loco Junior! ¡Y sus sonrisas! ¡Venga que son! ¡Adiós! 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 ¡Que bonito! ¡Susrisas locales son padres! ¡Epas un presidente su profesor! ¡Vamos a bailar la salón! ¡Qué dice! ¡Viva! 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 Venga para ti Anita, mis esposos. Llegó el sonido caballero afiliando los hermanos Rodríguez, mis grandes amigos de esta noche, el sonido con la escurria, hay una crítica, hay un mamá de lindito, no se te quita, para el sonido de una generación de gasomis, esta noche. Asegores de Batman. ¡Ale! Próximo avión es el 26 de junio, Santiago de Ciclalán, Querétaro, Mario primero. Roja de la Cunha, golza a la voz, el papá de Ciclalé, Scalier. Y su oído... ¡Bien, Paco! ¡Ale va! ¡Se hace! 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 ¡Venga para el médico presente, ya pues ya no me sé, esa noche! Ay mi compadre Ay mi compadre Ay mi compadre Hola, no te voy a decir que sería Norma Si me chocó a mis compadre Así lo saco Ay pues Ay compadre Detallazo eso Qué detalle Qué detalle Qué detalle Tú sería Norma Ay yo soy de los sucos de ella Ande de caché Que suene, que suene, que suene Se va Yo lo saco de hoy Ajá Ajá No 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!